Ay que placer amigos en Sin Filtros tener a alguien tan linda, tan buena actriz, tan buena persona, tan guajira, alguien a quien admiro, pero que hace poquito descubrí como persona, porque siempre la admiré como actriz. Yo quiero que me hables, solo habla, a ver si reconocen tu voz que están ya escuchándote constantemente, a ver. ¿Alguien conoce mi voz? Seguro. ¿Alguien conoce su voz? Claro que sí, Maite Galván. Gracias por la invitación. No, mi amor, gracias por estar aquí, por haber aceptado y por venir tan pronto, después de tu cumpleaños, que has tenido días así de fiesta y con tanto trabajo que tienes además ahora mismo, que sé que estás cansada. Pero gracias por aceptar la invitación, Maite. Gracias a ustedes. De verdad que sí. Bueno, amigos, yo sencillamente pensé cuando conocí a Maite que ella era de La Habana, pero no, no es de La Habana y yo no voy a hablar más, porque es de ella todas, todas las palabras son de ella y nos va a empezar a contar de dónde es, dónde nació, cómo era esa niña. Adelante. Yo nací en Caimanera. Es un municipio especial que está al lado de la base naval de Guantánamo, para que más o menos se ubiquen. Nací el 5 de octubre del 82, soy una niña. Nací, soy la mayor de cuatro hermanos, una infancia feliz. Jugaba con fango, jugaba al escondido, me iba a la playa, nos jugábamos al río. No tuve teléfono, no tuve table, pero tuve la infancia más linda del mundo. Ay, mi amor, no hace falta para ser feliz tener teléfonos y tables. Y en esa época, menos todavía. Exacto. Y entonces, esa niña, ¿cuántas travesuras hacía? Yo siempre fui una niña buena. ¿Nunca le hizo travesuras a nadie? No, yo siempre fui una niña bastante buena. Y en la escuela, de hecho, mi mamá nunca tuvo que ir a la escuela. Problema ningún tipo. ¿Nunca te fajaste con un niño? No, bueno, sí. ¿Le alaste los pelos a alguien? Vamos, cuenta. Bueno, sí. ¿Que estamos sin filtros? Sí, una vez, solo una vez, porque no me dejaban entrar al aula. Y pedí que me dejaran entrar y se pararon así en la puerta. Una amiguita mía, por cierto, todos éramos amigos. Y se paró la puerta y me dijo que no podía entrar. Y entonces, nos fuimos a los pelos, pero ya... ¿Y le alaste los pelos? Sí, un poquito. Bueno, pero todo eso pasó. Pero siempre fue una niña buena. Una niña buena y una mujer muy buena también. Gracias. Muy lindos sentimientos, la verdad. Maite, ¿cómo fue que tú empezaste en el mundo del arte? Fíjate, viviendo allá en Caimanera. Estamos hablando de Guantánamo. Estamos hablando de no ciudad como tal. No. ¿Cómo fue y por qué vía afluye a ti el mundo del arte? Mira, yo cuando niña, siempre fui una niña muy activa. En la primaria, en ese entonces, se hacían festivales. Y yo siempre estaba en todas las manifestaciones. En danza, en teatro, en canto, en ba... en todo. Yo era la niña estrella en ese sentido, en todo. Y me buscaban para los actos políticos cantar, bailar, recitar. De hecho, un viaje, mi papá vivía en Holguín. Y me vio en televisión y dice, esa es mi hija. Porque yo estaba en todos los actos políticos. Yo sabía, yo siempre supe. Además, yo decía que iba a ser cantante. Pero siempre supe que iba a ser artista. Pues me encantaba. Y fíjate que yo llego a Lisa porque yo no tenía... Es un pueblo de campo. Mi mamá no tenía... Yo nunca tuve esa cultura de leer, de... ¿sabes? Nunca la tuve. Y estando en 12 grados, dicen que van a ser las pruebas de Lisa. Y yo quería salir ese fin de semana de paz. Yo decía, Lisa. Para allá voy yo. Me embullé y fui a las pruebas de Lisa. Y después que yo apruebo las pruebas de Lisa, fue entonces que yo empecé a documentarme que era Lisa, que yo iba a estudiar, que yo iba a ser... Pero siempre supe que iba a ser artista. A mí me apasiona lo que yo hago. Me encantan. Yo digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser artista. Es que es tan bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de este mundo del arte y de tu profesión como tal, por ejemplo? Me encanta cantar. Me apasiona cantar. Me encanta. Yo soy una cantante frustrada. ¿De verdad? No, yo canto, canto, pero... Ella será una cantante frustrada. Pero miren las cosas que le pone la vida a uno, ¿eh? Ella no es cantante. Sin embargo, como actriz, ha podido estar muy cerca de cantantes. Tal es el caso, por ejemplo, profesora de... El Teatro Lírico Nacional hace siete años. Imagínense ustedes los años que llevo impartiéndole clases de actuación a los muchachos que estudian lírico, que además es tan importante la actuación para ellos. Exacto, la interpretación fundamental. ¿Y cómo llegaste tú hasta allí, hasta ese punto como profesora? ¿Dónde se te coló el bichito de la pedagogía? Ahora te cuento. En mi vida hay un ser súper importante en mi carrera y es Eduardo Emil Mederos. ¡Ay, maravilloso! Fue mi maestro en Elisa, mi tutor, mi amigo y yo digo que donde quiera que yo lleve es gracias a él. Cuando yo termino Elisa, él estaba montando... él era profesor de actuación y él estaba montando una obra de teatro y la estudiante que hacía, el protagónico, estaba haciendo La Dama Bubba, que es el teatro en verso. Y la estudiante no pudo hacer el examen y él me llama una semana antes y me dice necesito que hagas esto porque no tengo otra... es mi salvación. Le dije, tranquilo, yo lo hago. Y Fernando Echeverría me ve haciendo esa obra y él le propone a Eduardo que quiera que yo sea profesora de voz y edición en Elisa. Yo me estaba muriendo, recién graduada. Era una responsabilidad... Muy grande. Muy grande. Muy grande y sobre todo en la universidad, que es tan exigente. Y yo le dije a Eduardo, yo no puedo. Y me dijo, yo confío en ti. Y ahí estuve dos años. Luego, Eduardo va a dirigir una obra al teatro lírico y había un personaje que no hablaba. Era un sirviente, pero no hablaba, pero era muy simpático. Era hombre. Y él me propone hacer la obra y llego al lírico a hacer esa obra. Y a partir de ahí me propone ser profesora de actuación hasta el día de hoy. Qué maravilla. Qué maravilla tener a personas que van funcionando como ángeles en tu vida. Él es mi ángel, mi estrella y mi guía en mi carrera. Él es el ser de mi vida. ¿Has tenido alguna situación escabrosa, difícil, para llegar a Lisa, por ejemplo? ¿Quieres contarla? La voy a contar. Esto es sin filtros, amigos. Esto es sin filtros. Miren qué complejo es el mundo del arte a veces y cuántos disturbios tenemos que... Exacto. ¿Por cuántos tenemos que pasar para poder llegar a donde queremos? La voy a contar y asumo la responsabilidad. Yo, estando en 12 grados, hice las pruebas de Lisa en Guantanamo. Y eran supuestamente cuatro plazas. Y yo aprobé. Una de ellas era esa. Voy al preuniversitario. Supuestamente, en aquel entonces, tú no hacías pruebas de ingreso. Y yo esperando y esperando que me llegara la plaza, no llega. Y la secretaria me dice, ve a ver, llama a La Habana porque tu carrera, la plaza no llega. Mi mamá, comprenderás que tener cuatro hijos, en aquel entonces, en Guantanamo, en Caimanera, era muy difícil venir a La Habana. Un viaje que, además, uno no tiene planificado. Difícil además de costear, además. Y mi madre vino a La Habana, por mí. Le dijeron que habían habido algunas, no podía entrar ese año. Y yo le dije a mi mamá, yo voy a ser actriz. Recuerdo que cogí maestro primario, en 12 grados, porque ya no tenía otra cosa. Empecé a estudiar maestro primario. Y ese año, cuando supe que iban a hacer las pruebas, volví a hacer las pruebas. Y recuerdo que estaba Corina Maestra, y cuando hago la primera prueba de ritmo y coordinación, Corina me dice, ella se quedó maravillada. ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu nombre? Y cuando le digo, le digo, yo aprobé el año pasado y no pude entrar a la escuela. Y fue como imposible. Volví a hacer las pruebas. Tuve que venir a La Habana a hacer un taller nacional. Hacer pruebas de ingreso. Y me volví a aprobar mis pruebas de actuación. Y fue un regalo a mi madre y a mí, porque todo me ha costado tanto en la vida. Tanto. Salir de un pueblo donde no hay nadie en la historia, hasta ahora que haya venido a estudiar a Lisa. Y eso para mí es un regalo de la vida. Ay, qué bonita. Claro que sí. Es un regalo para ti y es un regalo para tu madre, para tu familia y para todos los que te podemos disfrutar hoy. Y para el pueblo cubano que tiene la posibilidad de disfrutar de esta actriz encantadora que es Maite. Y bueno, si pudieras decirle algo ahora mismo. No, si pudieras no, lo puedes hacer. Dedicarle unas palabras a tu madre por todas las cosas maravillosas que ha hecho por ti y a tu familia. Esto no lo quería, lo juro. No, ni yo esto y lo está provocando ella. Lo juro que no. A mi madre, gracias por la humildad, por la dedicación y por el amor tan grande. Me enseñó a amar a mi familia, a amar a mis hermanos, a amar a los amigos, a luchar por lo que quiero y a seguir mis sueños. Sabes que te amo, que eres mi ángel de luz y donde quiera que estás, todos mis logros son para ti. Qué lindo. Lo juro que no lo quería. Miren, vamos a reírnos porque nos hemos emocionado. Vamos a reírnos porque nos hemos emocionado. Bien, llegó Maite, es que te entiendo tanto, porque no ser de La Habana implica fatalismos geográficos, implica que los padres tengan que sacrificarse el triple de lo que se sacrifican los que están en La Habana. Implica tanto, implica tanto sacrificio para lograr un propósito, sobre todo en el mundo del arte, cuando no eres de la capital como tal que te entiendo totalmente. Fíjate que cuando yo, yo tengo una anécdota un poco, en aquel entonces, yo guajerita acababa de llegar a La Habana, yo venía a hacer las pruebas de captación en el taller nacional y hubo un muchacho que estaba también para hacer las pruebas y yo tenía alrededor de 50 libras más de peso. Siempre he sido gordita, toda mi vida, feliz pero gordita. Y él dijo, y esa gorda piensa que ella va a probar las pruebas, que tiene alguna posibilidad. Qué déspota. Pero yo no respondí. ¿Hiciste bien? Yo demostré. Y siempre sufrí mucho, mucho, mucho en mi carrera el haber sido gorda. Era la única gorda de mi aula. Pero siempre dije, voy a ser una de las mejores. Y siempre. Pero te propusiste hacer muchas cosas y ahora los vas a contar aquí, en Sin Filtros. La valentía, porque esa gorda, esa gorda es más preciosa. Gracias. Ustedes lo están viendo. Y de un corazón lindo. Se arriesgó como no tienen idea. Cuéntalo. Yo... Cuenta el momento en que tu madre te vio saltar. ¡Ay! Dios mío. Dios mío, todopoderoso. Estando yo en Elisa, se hacían unas clases de demostración para los padres, como unos talleres, para que los padres, el público, los otros estudiantes vieran. Y yo recuerdo que eso fue en segundo año. Habían unos ejercicios de confianza. Y teníamos que subir a una altura, era más o menos como esta altura, a una altura determinada y en esta posición recto, todo el cuerpo duro, tirarnos hacia atrás y los compañeros de aula te sostenían abajo. Es decir, que no te dejaban... Ahí partía la confianza. Y cuando mi madre, el profesor me dice, Maite sube, y mi madre estaba ese día al lado de Corina Mestra en el público, viendo la clase. Cuando mi mamá vio que era yo con aquellas libras en el cuerpo subiendo, mi mamá se quiso morir. Y cuando yo me voy a tirar, ella se... Y Corina le dice, tranquila mamá, que no pasa nada. Pero en ese momento, ella me decía, cuando yo te vi, yo estuve a punto de levantarme y decir que no. Yo me sostuve por la vergüenza, pero eso para ella fue morirse. Y yo le decía, mami, eso es parte de la carrera. O sea, ¿tú sabes cuántas cosas te faltan todavía por verme a hacer? Y riesgos. La primera vez que me vio actuar, yo hice Abrigo con Luberta en la serie 1. Y Roque Moreno, el actor, me violaba. Cuando mi madre vio, que además pocas veces pude compartir con ella, porque vivía en Guantánamo y yo aquí, pocas veces pude compartir con ella en televisión viendo las cosas juntas. Y ese día ella estaba. Mi mamá decía, pero, 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 ¿cómo él te va a hacer eso? Ella sufría tanto y le decía, mami, esto es parte de la profesión, esto no es de verdad. Pero era muy lindo. Ella siempre que me veía lloraba muchísimo. Qué bonito, qué bonito es tener una familia así tan unida, porque además ella tiene, como ya dijo, tres hermanos más, de los cuales prácticamente tú eres la mentora, la guía, el patrón. Sí. Y tienes además, tienes tres sobrinos. Ay, tengo cinco. ¿Tienes cinco? Tengo cinco. Miren, estoy desinformada y me estoy informando aquí en Sin Filtro. Tengo cinco. Tengo de la hermana que se parece mucho a mí. Tengo un par de gemelitos de siete meses y uno de dieciséis años. Y en Bahamas tengo una hembra, la única hembra, de siete años, que es mi vida. Mi niña de mi vida. Y un varoncito de dos años. ¿Y se parece a ti tu sobrina, Maite? No, para nada. ¿No se parece a ti? No, el papá es Bahamés y ella es una mulata. Ella se parece más bien a mi mamá. Tiene el pelo así, bien crepo. Es un sol. Pero no, no se parece a mí. Bueno, ahora me quedo con una duda y no quiero irme de este instante sin que me la aclares. ¿Esa persona que te cuestionó físicamente en el momento de hacer las pruebas aprobó? En el momento de hacer las pruebas, una prueba que le tocó conmigo. ¿Y cómo fue todo? Nada, yo lo asumí y le demostré que sí, que sí podía. Incluso estudió actuación y se graduó. ¿Se graduó? ¿Y fueron compañeros de estudio? No, porque en ese entonces entramos mucha gente a estudiar actuación e hicieron dos subgrupos y él cayó en el otro subgrupo. ¿Y tu vínculo con él después cómo fue, Maite? Súper bien. ¿Él se arrepintió? Él nunca supo que yo lo había escuchado. Ah, él no sabía que lo había escuchado. Él nunca supo que yo lo había sabido. Bien, eso estuvo perfecto. Que no lo supiera, que no reprendieras nada contra él fue la mejor opción. No vale la pena. Porque no hay mejor manera de decir que hacer. Esa es la mejor manera. ¿Algún evento así que recuerdes en tu carrera, gracioso, que te haya ocurrido? Porque además tú hiciste mucho teatro, has hecho mucho teatro. O algún evento, ya te estás riendo, vamos. ¿Cuál fue? El primero que vino a la mente. Estábamos haciendo Santa Cecilia con Eduardo y Milo, una versión de Santa Cecilia. Y yo hacía Cecilia. Entonces en la escenografía había un baúl de ese tamaño, que tenemos muchas cosas adentro. Y había una escena en la que había un apagón. Yo subía el baúl y tenía, estaba el telón y el baúl acá. Yo tenía que en el apagón subir al baúl y bajar del otro lado. Porque teníamos que hacer un cambio, quitarnos unas sallas grandes que teníamos. Y quedarnos con unos vestiditos porque hacíamos unas putas en la próxima escena. Y ese día tenía que poner el banquito. Se le olvidó. Se le olvidó. Y recuerdo que tenemos unas cintas aquí muy lindas. Y apagón, subo y de pronto se sienten... Me caí contra el telón. Me viré un pie. Me quité la salla. Y cuando enciende la luz estábamos así las tres. Las tres actrices. Y de pronto yo tenía la cintica muy linda aquí y yo aquí. Y me decía, tú estás bien. Y decía, me duele. Me duele. Hay que seguir. Accidentes muchísimos he tenido. Muchísimo. De tener una falta de aire y hacer una obra para niños. Hacen muy... Estábamos haciendo cuando los gigantes aman. Y yo hacía el gigante. Y yo tenía una falta de aire tan grande ese día. Con un muñecón inmenso delante. Y es tan bueno el trabajo en equipo. Yo digo que el teatro es la escuela, la vida ahí a rajatablas del actor. Porque yo hablaba y las otras actrices me daban un futazo y yo seguía. De Salbutamol. De Salbutamol. Y cantábamos, bailábamos, corríamos. Y yo hacía mis funciones. De todo vivido. Mira, ¿sabes qué pasa? El teatro te enseña a trabajar en equipo. A confiar en tu equipo. Exacto. A ayudarse unos a otros. Estar pendientes. Estar pendientes. Porque... Y yo no sé si en estos tiempos en el teatro se enseña como enseñaban en nuestros tiempos. Fíjate. Por decirlo de alguna manera. Pero yo viví tan lindas experiencias en ese periodo en mi tierra. No sé si en estos tiempos... ¿Qué experiencia has tenido en estos tiempos, Maite? Yo siempre he trabajado con Eduardo en mil. Y... Yo digo que Eduardo es un ser de luz porque todas las personas que llegan a trabajar en el grupo son como un compendio de lo que ya hay. Y gracias a Dios siempre me ha tocado trabajar con él. Con las actrices de él. Que nos conocemos desde siempre. En distintas generaciones. Pero todos nos queremos y nos respetamos mucho. Y somos un equipo. Entonces para mí ha sido un regalo. No sé en otro... Incluso desde la escuela, que fue mi maestro. Éramos un equipo. Construíamos escenografía. Comíamos juntos. Pasamos los fines de semana trabajando juntos. Yo, mi carrera en Elisa con Eduardo fue un crecimiento general. En todos los sentidos. Éramos un equipo. Éramos uno. ¿Te gustaría tomarte un cafecito? ¡Qué rico! Un cafecito. Y... Guajira. De Guajira a Guajira. De Guajira a Guajira. De Guajira a Guajira. Dime una cosa. ¿Tú en Caimanera se toma el café con queso? No. Eso es exclusivo de Manzanillo. Es exclusivo de Manzanillo. Fíjate que tengo una prima que hace poco me enseñó aquí a tomarlo con la Clara de Guajira. De huevo. Hacen un merengue. ¿Lo conoces? Sí. Pero eso lo aprendí aquí yo. Bueno. Además, en Guantánamo es muy simpático. Porque la gente del campo, 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 te brindan un café y te sirven... Medio vaso de café. Medio vaso de café. Y tú, por temor, te tomas el medio vaso de café porque te lo sirven con un amor que tú sientes que es el mejor café del mundo. Es verdad que te lo sirven. No, y además... Mira, es que en la zona del campo... Les voy a confesar algo. Yo siempre dejo un poquito de todo lo que hago en mi casa para después en las comidas. Y tú sabes por qué es porque mi mamá, en mi tierra, en Manzanillo, mi abuela, mi familia, de manera general, siempre dejaban un poquito para si llegaba alguien. Eso es típico de la gente del campo. Bueno, mi niña me decía, mamá, pero ¿por qué tú siempre dejas un poquito? ¿Y por qué tú siempre dejas un poquito? Y es esperando que llegue alguien, chica. Eso es típico. Se me quedó que hay momentos en que estamos sirviéndonos la comida y yo digo, bueno, vamos a guardar este poquito. Y es por si llega alguien y no va a llegar nadie. Pero bueno, en fin, al otro día hago una pasta o, en fin, lo que se me ocurra. Las raíces. Las raíces, mi amor, las raíces. Vamos entonces a hacer un cafecito con queso a lo manzanillero. Y es como un ritual. Ahora cambiamos de lugar y nos vamos más cerca de la cocina. ¿Te parece? Me encanta. Vamos allá. Pues quédate ahí, amigo, y ve poniendo tus comentarios. ¿Qué les parece la Maite Galván? ¿En cuántas novelas ya la han disfrutado? ¿Qué creen de sus ojos? ¿Verdad, caminante? Bueno, nada. Pueden imaginar. Quédense ahí, amigos, sin filtros con la familia cubana y Maite Galván. Cubana, compa, y que la media llegó el programa sin filtros. No te lo pierdas. Sin filtros, sin filtros es tu programa. Uniendo la gran familia cubana. Sin filtros es tu programa. Sin filtros es tu programa. Ven, ven, la gran familia cubana. Sin filtros es tu programa. Mira. No te vayas del canal que esto está bueno. Sin filtros es tu programa. Suscríbete. Dale a la campanita. Sin filtros es tu programa. Dale, ven, dale, ven, conéctate en tu programa. Sin filtros es tu programa. Listo el café. Aquí las cosas que se están diciendo. Yo no sé si te lo van a dejar. Bueno, no sé. Yo lo único que sé es que... ¿Te vas a tomar tu café? Sí, claro. ¿Por qué te has puesto tan roja? Yo no sabía que estaban grabando. ¿Sabes cómo se toma? Eso... El café sé cómo se toma. Sí, obviamente. Ahora, ¿cuál es el proceso? Primero es el café y después el queso. No. Primero el queso y después el café. Mira, mira. Es así de simple. Espera. Ajá. Mastico. Mmm. Voy. Dime si necesitas más azúcar. Y me dice si te gusta. De verdad, sin compromiso. Cuando se fusionan los dos sabores deliciosos. En mi vida. Porque contrastan. En mi vida. El amargo medio dulce. A mí me gusta escaso de azúcar con el sabor. Riquísimo. ¿Viste que es rico? Muy rico. Esto es una manera muy sencilla y rápida de desayunar. Se lo voy a hacer a mi esposo hoy. ¿Sabes? Con el queso goda se puede hacer bueno. Claro. Con cualquier cosa. Con cualquier queso. ¿Qué pasa? A mí me gusta con el queso blanco. Sí, por eso. Porque como es una tradición de mi tierra. Ya. Y en manzanillo, ancestralmente, se come así con el queso criollo. Sí, con el queso blanco. Queso extra o artesanal. Y yo he mantenido, he tratado de mantener la tradición tal cual. Pero se come con queso goda, con queso de cabra, con el queso que tengas y que puedas. Claro. Y es un desayuno rapidísimo. Yo me levanto de momento temprano. Muy rico. Y se lo sugiero, amigos. Ya yo le puse el nombre del ritual. Este es el ritual. Bueno, mientras tengamos café y tengamos queso, es el ritual de desinfiltros. El café con el queso entre el invitado y Michael Amelia. Un delicioso. Y caminando. Y contigo, amigo, que estás ahí siempre de buena voluntad. Entonces, Maite. ¿Sabes? Y echamos un paquete de galletas y echamos galletas dentro del café y las machucamos. A veces lo hago en casa. Qué rico. Delicioso. Qué rico. Delicioso. Riquísimo. Esos son los simples placeres de la vida. Así mismo. Y las cosas que no se olviden de la infancia. Y alguien podrá decir, ay, pero qué rico. Qué rico. Con los arros de metal, ¿verdad? Con los rasgritos de metal. Delicioso. Y sentir el caliente. Somos guajiras. Que somos una guajira. Bueno, mira. Ciego Montero, con su gentileza, para que no nos falte el agua, para fluir, mi amor. Para fluir. Como el agua. Ahí tienes agüita. Gracias. Y yo a estas guajiras les pongo copas. Para que brinden con las copas tomando agua. Claro. Vamos a brindar de hecho. Y... ¿Por qué? Por la salud y por el amor. Por la salud y el amor. Excelente. Lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Así es. Bueno, estamos entrando en un proceso de preguntas sin filtro. Yo supongo, al cual tú supongo, repito, quieras y puedas responder todas. Quieras o puedas responder todas. Es como todas a responder. Aquí tienes tu quesito. Es solo tuyo. Me comiéndotelo. Entretanto, yo me voy divirtiendo aquí. Pero es que aquí todo es espontáneo. Sí. Y chulo. Mira eso. Mira, tú ves. ¿Te das cuenta? Es que todo es mimbre, orgánico, madera, plantas. A ver, selecciona la primera. Yo la leo para que no te cueste trabajo mi letra. Saratatán. ¿Tú estás dispuesta a hablar de cualquier cosa, verdad? Bueno, sí. Siempre que se pueda. ¿Tú estarías dispuesta incluso a hacer lo que te pida que de pronto diga aquí? Bueno, sí. Yo me imagino que no me voy a pedir algo que no debo hacer. Bueno. Pues mira, lo primero que dice aquí es que son dos cosas. La primera. La primera pregunta ya son dos cosas. La primera es que te levantes y que muestres el vestido de niña hermosa que traes y lo bonito que te queda. Ay, gracias. Eso sí lo puedo hacer. A ver. Mi mamá me ponía mucho vaticas de este modelo. Y lo vi y me enamoré. Miren qué bonito. Parezco de 15. Vaya que también me siento de 15. Cumplido, amigos. Esto va a estar divino hoy. Ella va a hacer todo lo que le mandemos a hacer. Y la segunda es, lo más infantil que haces. Mira que están relacionadas, ¿viste? Sí. Cuando yo estoy sola en mi casa, me empiezo a poner ropa, a probar ropa que hacía tiempo no me ponía. O lo que se me ocurra. Y empiezo a hablar al espejo. Yo soy mi confesora, mi consejera. A veces digo, yo tengo que estar mal. Porque me paso tiempo en el espejo y me miro y converso y digo, esto no te queda bien. Esto mejora. Soy una loca hablándome a mí misma en el espejo. Como también he tenido cosas muy duras, muy duras, y me he mirado en el espejo y me he pasado la mano. Y me he dado un beso y he dicho, tranquila, que esto también va a pasar. Y ha sido un cambio radical. Increíble. Es que uno, cuando se ama, hablando de eso y de cambios radicales en tus redes, y estamos en las redes ahora mismo, tú has dado un cambio radical en tu vida que obviamente se ha notado en las redes sociales. Y que además le ha servido de inspiración a muchísimas mujeres con sobrepeso. Y que ellas están teniéndote como punto de referencia. Y que además piensan que has obrado como por arte de magia. Y a mí me gustaría, y a la familia cubana que está ahí, le gustaría que tú explicaras realmente cómo ha sido todo ese proceso, Maite. Ok. Yo, cuando estaba grabando la telenovela, vuelve a mirar, quise someterme a una consulta de infertilidad para ser madre. Y a partir de ahí el médico me dijo, tienes que bajar de peso. Dicho y hecho. Pero no solo dicho y hecho, sino procesado con conciencia. Y a partir de ahí, en la telenovela empecé a perder peso. Vino la pandemia, ya antes de la pandemia llevaba ocho meses haciendo ejercicios. En un gimnasio en Mandijín. Y empecé a perder peso. Es decir, que no ha sido un cambio brusco. Han sido casi dos años ejercitándome, llevando una dieta lo más saludable posible. Toda mi vida he hecho dietas. He bajado en una semana, en 15 días, y terminando la dieta, aumento el triple. Este proceso ha sido diferente, porque ya no tengo 25 años. Y porque lo he hecho con conciencia. Ha sido un regalo. Y constancia. Y constancia. Importante la constancia. Muchas mujeres me escriben que no tengo tiempo, que no tengo voluntad. Si tienes voluntad para tener hijos, para ser madre. Si tienes voluntad para emprender un negocio. Si tienes voluntad para enfrentarte a la vida. ¿Por qué no vas a tener voluntad para cambiar y hacer ejercicios? Pero un regalo para uno. Es para ti. No es para... Las personas siempre van a hablar si estás bien, si estás mal. Es un regalo para sentirse bien con uno mismo. Y para mí ha sido increíble el resultado. Porque además que me veo bonita. Y yo me amo mucho. Me siento saludable. Y estoy lista siempre para cualquier situación. Todo lo que me pongo me queda. Y antes era un proceso que si les cuento es otro programa. Sí, ¿verdad? Es muy difícil. Muy difícil. ¿Tuviste en algún momento complejos, Maite? Sí. Sí los tuve. Esto nunca lo he dicho. Amigos, esto es sin filtro. Si tú quieres decirlo... No, no, no. Esto nunca lo he dicho. Pero sí he tenido muchos complejos. Sobre todo porque... Yo siempre he sido una persona muy segura en sí misma. Así voy a pecho abierto. Pero a veces el mundo es tan cruel. Que aunque tú estés seguro de ti mismo, la gente te la cera. Y puede ser muy cruel. Y les digo algo. Mi herramienta principal es mi trabajo. Mi disciplina y mi entrega. Ahí es donde yo respondo. Soy gorda. Soy así. Pero... Tienes que decirme. Usted. Me quito el sombrero. Esa ha sido mi defensa siempre desde la escuela. Pero he sufrido muchos complejos. Muchos, muchos. Recuerdas algo que haya sido muy fuerte. Además de este incidente que contaste cuando fuiste a hacer las pruebas. Pero que le pueda servir a quienes tengan un sobrepeso ahora mismo. Y que se sientan... Incluso que ni siquiera tengan sobrepeso. Sencillamente que tengan cualquier complejo. Voy a contarles una experiencia que a mí me sirvió para mi vida. Pues te cuento. Que un día estaba en una fiesta. Y estábamos todas las personas de Elisa. Las de mi aula. Sobre todo que éramos muchachas. O son. Mujeres preciosas. Delgaditas. Aunque repito. Todas las mujeres somos hermosas. Seamos gordas. Flacas. Como sea. Para todos los gustos y colores. Y cada mujer es única e irrepetible. Exacto. Y esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza. Cuando tú te amas. El mundo te ama. Es increíble. Si tú dices estoy fea. Estoy fea. Tú ves que nadie te mira. Pues bueno. Sigo el cuento. Había un muchacho que me miraba y decía. Esa fijación no puede ser conmigo. Porque con tantas mujeres lindas. El cuento corto. Se me acercó en un momento de la noche. Y me empezó a decir que qué bonita. Qué ojo. Yo cometí el error. De decirle. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú te fijas en mí? Si mira cuántas mujeres hay lindas aquí. Y me dijo. Todas pueden ser lindas. Pero la estrella que yo vi hoy. Fuiste tú. Hoy por hoy todavía me lo recuerda. Y ese momento. Me ayudó muchísimo. Si lo estás viendo sabes que es contigo. Hoy por hoy me lo dicen. Yo te descubrí. Pues agradecele a esa muchacha. Pues muchísimas gracias mi vida. Sabes que te quiero mucho. Y que fue mágico en su momento. Mágico en su momento. Él sabe que todavía lo es. Todavía lo es. Bueno. Hay varias personas mágicas que te elogian. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. No vamos a caer en ese tipo de detalles. Tu mirada. Bueno. Puede ser indiscreta. Pero bueno. Qué bueno. Maite. Porque ahora hay muchas tendencias y muchos extremos. Y entonces a veces decimos. No, yo soy gorda y me asumo como tal. Y sigo comiendo, 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 comiendo. O hasta el extremo. No, yo no quiero ser gorda. Y no. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Claro. Lógico y saludable. Entre cuerpo, alma y espíritu. En el cual tú sencillamente decidas lo que quieres decidir. Pero que sobre todo decidas por tu salud. Exacto. Más que. Mira, más que por una figura. Más que. Yo soy flaca de naturaleza. Tú me dijiste que estabas muerta en aquella ocasión. Ella les va a hacer la historia ahora. Ustedes saben lo que me dijo. Hace unos minutos. Imagínate, Maikel Amelia, haciéndome una historia. Que yo estaba tan flaca. Pero bueno. Yo estaba muerta. Así como estás tú ahora. Así estaba yo. Digo. Pero espérate. Yo estoy muerta, Maite. Pero fue de corazón. De corazón que no fue en ese sentido que se lo dije. Yo lo que hice es que yo estaba hermosa como ella. En aquel entonces. Pero yo soy delgada por naturaleza. Yo siempre he sido gorda. De toda la vida. Las personas a veces no encontramos el equilibrio. Claro. Y nos vamos a un extremo o al otro. O hacemos ejercicio, ejercicio, ejercicio. O arremetemos contra las campañas de los ejercicios, ejercicio, ejercicio. No. Yo soy anti campaña, ¿sabes? Sí. Yo soy un poco anti campañas. Porque encontrar el término medio es algo que creo que nos hace falta, Maite. Pero bueno. Hay otro papelito. Otro papelito. Otro papelito. Bueno, este papelito es sobre la familia. Pero tú has hablado. ¿Quieres hablar algo más sobre tu familia? No. Ya. Suficiente. ¿Ideal de felicidad? Tener a todos mis hermanos y mis sobrinos viviendo muy cerquita de mí. Que no me pueda perder ni un momento de sus vidas. Ni uno. Qué lindo. Bueno, tiene que ver con la familia, tu ideal de felicidad. Y lo entiendo totalmente. Totalmente. Profesión que nunca ejercerías. La medicina. ¿De verdad? No puedo. Mis respetos a los médicos. Veo sangre y voy al... Me sube un escalofrío así en todo el cuerpo que las piernas me tiemblan. ¿Algún incidente has tenido en ese sentido? No. No, no. No te ha pasado nada. No te has caído nunca en un hospital. No. No, no. No he tenido ningún incidente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Tú te arrepientes de algo en tu vida? No. De nada. Esa pregunta la pensaba y yo decía. No. Las cosas que no he logrado hasta ahora o que no he hecho han sido porque no han sido posibles. Pero no han dependido de mí. Sí. ¿Pero te has arrepentido de haber tomado alguna actitud o alguna decisión en un momento o haber ofendido a alguien? Sí. Porque a veces se confunden los términos, ¿sabes? Sí, 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 sí. No quiero sacar lágrimas. No, 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 no. No, no, no. Para nada. Eh... Fue una... Un momento de encontronazo con mi madre. Por cosas que estaban pasando que yo no compartía y no comparto. Y ella las veía a su manera. Y... Tuvimos... Unas palabras... Duras. Claro, siempre va a ser mi madre y por Dios. Pero... Tenía que aprender... Yo tenía que haberme callado. Y haber asumido que las madres son madres y toman determinaciones en la vida porque ellas saben más que uno. Y en aquel entonces yo no lo entendía. Después crecí y lo entendí. Y digo, tenía que haberme quedado callada. Aunque sigo pensando igual. Pero tenía que haberme quedado callada. ¿Qué consejo le darías justamente a las hijas que hoy son adolescentes, que están ahí mirándonos ahora mismo con respecto a las madres, cuando las madres tomamos actitudes o determinaciones? Que hoy no las entiendes por la edad. Porque no tienes que pasar trabajo para nada en la vida. Porque todo mamá te lo pone. Pero mamá es sabia. Y es única. Cuando mamá dice una cosa... Es esa. Y amen mucho a su madre. Acaricienla, besenla y diganle todos los días de la vida que la aman. Porque es lo más grande que uno tiene en la vida. Así es. Así es. Pues... ¿Cómo se llamaba tu mamá, Maite? Yolanda. Yolanda. Ay, Yolanda. Qué lindo. Qué lindo. Cántanos una cancioncita. Ay, mi madre. Ahí está caminando riéndose. ¿Qué canción quieres que te cante? La que tú quieras. Mira, te voy a hacer otra pregunta en lo que piensas la canción. ¿Sí? ¿Quieres? Y te doy un tiempito. Le damos un tiempito. Deja tu comentario ahí, amigo. Hábito ajeno que no soportas. Pero piensa en la canción. El eccentricismo. Las personas que ya están y quieren que todos la vean. Hay necesidad. Hay veces que solo con una mirada, ¿verdad? Ya te haces notar. No hace falta ser más. Y el que se sabe seguro. Me ha recordado algo de Martí. La carta que le hace a su hermana Amelia. Pasa callada entre la gente. Tú vales más. Quien lleva mucho dentro necesita poco fuera. Exacto. La belleza echa luz. Exacto. Eso no falla. Martí. Eso no falla. ¿Héroe o heroína que más te apasiona de todos los que han llegado a tu vida? Puede ser. Vamos a hablar del mundo de la ficción. ¿Héroe o heroína? Ay, mi madre es que nunca me he visto como heroína. Ni como héroe. ¿Pero cuál te apasiona? No sé. Ahora mismo no sé. Bueno, pues héroe o heroína de la vida. Ah, mi madre. Bajallador incansable. No tiene discusión ninguna. Ninguna. No tiene discusión ninguna. Y si te tuvieras que sentar a entrevistar a alguien de la historia, de la humanidad, y hacerle muchas preguntas para saldar muchas dudas, ¿con quién te sentarías a conversar? Con Martí. Estamos en sintonía. Universal. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía visualizar el mundo futuro, presente, pasado? ¿Cómo podía tener tantas ideas tan grandes y tan profundas? Porque para mí, Los zapaticos de rosa... Ahí empieza todo. Es de una belleza incalculable. Martí escribía cinematográficamente. Los zapaticos de rosa... ¿Es una película? ¿Es una película? Es una película. Así de simple. Tú sabes que yo, en el lírico... Yo di, en Elisa, Teatro en Verso con Eduardo y Mil, que para mí... Súper difícil. Súper difícil. El verso es... El seguir la métrica y el saber lo que estás diciendo y... Y que las personas te entiendan. Exacto. Es muy difícil. Y yo, a mis alumnos del lírico, yo siempre, cuando en algún momento hablamos del texto, de la adicción, la articulación, yo les regalo Los zapaticos de rosa. Tengo un alumno que en la vida había leído un libro. Una voz espectacular. Dairon se llama. Dairon Pulido. ¿Dairon Pulido? Tiene una voz espectacularmente bella. Y siempre me recuerda, maestra, cuando usted nos dijo, nos recitó Los zapaticos de rosa, mi vida convió. Es precioso. Bueno, tú sabes que yo le leía repetidamente a mi niña Los zapaticos de rosa, porque como me gusta, amo tanto a Martí. Y cuando llegaba el momento de, yo tengo una niña hermosa, niña... Que llora en un... Yo empezaba a llorar leyéndole a mi niña y me decía, mamá, ¿pero por qué tú lloras? Y hoy en día, hoy en día mi niña me dice, mírame cómo estoy. Hoy en día mi niña me dice, mamá, yo claro que tienes que llorar cuando llegas a ese momento, porque es la bondad absoluta de un ser humano hacia otro y la miseria y la riqueza al mismo tiempo. Y tantos contrastes. Bueno, cántanos una canción. Ay, chica. ¿Qué canción puedo cantar? ¿Alguna? ¿Recuerda alguna? Ya, tengo una canción que cuando nació mi sobrina... Un fragmentico. Claro. Que por cierto, tú, creo que tú la cantas. La cantabas en un programa que terminamos de hacer hace poco para niños. En Travesura Musical. Que es mi canción, yo cuando nació mi sobrina se la cantaba, cuando lloraba mucho, que no se llenaba, yo se la cantaba y se tranquilizaba. Y a los gemelos también. En el jardín más cercano, nacen las flores silvestres, que alegres se dan las manos para en su vuelo verte. ¡Ay, qué linda! Te lo juro que esto no estaba planificado, lo juro. Es que acabamos de cantarla juntas. Bueno, no juntas porque grabamos separadas en el estudio de grabación. Pero es una canción hermosa de Kiki Corona. Yo le hice un cumpleaños a mi niña porque amaba esa canción también. Y quiso que fuera el cumpleaños de las mariposas. Y hubo que ponerle tantas veces a Kiki Corona cantando en el jardín. Es que esa canción me da mucha paz. Sí, sí, sí. Y yo tranquilizaba tanto a mis sobrinos con esa canción que decía, esto tiene su secreto, su misterio. ¿Qué ha significado para ti, Maite, trabajar para los niños? Ay, a mí me encanta. En el teatro, en la televisión, ahora con travesura musical. A mí me encanta trabajar para niños. Porque además es el público más sincero del mundo. Tengo una experiencia. Tengo dos experiencias. ¿Las puedo compartir? En el trabajo para niños. Estando en Mella, todos los de Mella éramos guajeros. Y Eduardo Emil, como regalo en la universidad, nos llevó a Santiago y Guantánamo, que todos éramos de allá. Y estando en el municipio de Mella, en Santiago, que es un central, había un teatro pequeño y hacíamos una obra que éramos tres gallinas, que éramos, estaba la gallina bonita del gallinero y las tres gallinas que éramos como las urracas, como las chismosas, como las... Y entonces, en una escena, Julita era la gallinita bonita, la gallinita buena. Y necesitaba, ay, Julita, no sirve, Julita esto, Julita lo otro. Y un niño en el público dijo, fea, que yo tengo un bozarrón. Parece que el que me escucharon fue a mí. Y empezaron todos los niños. Les juro. Bueno, ahora les voy a contar. Empezaron, fea, fea. Y aquí iba aumentando. Yo me tiré del escenario. No salí ni siquiera por la pata. Me salté el escenario y me fui de escena a llorar como una niña. Maite. Eso a mí no se me ha olvidado nunca. Y tengo otros recuerdos tan lindos. Pero, antes de la pandemia, yo nací en Caimanera. En ese escenario, yo canté de niña, con 11 años, con una orquesta en vivo. Ay, qué bonita. Y estaba mi mamá en el público y... Y yo nunca olvidé eso. Yo vine a estudiar a La Habana y yo nunca más olvidé. Y hace dos años, yo fui con esta obra cuando los gigantes aman. Fuimos a Guantánamo, vayamos, Santiago y Guantánamo. Y yo le dije a Eduardo, Eduardo, yo tengo que ir a Caimanera a hacer esta obra. Y Eduardo me dijo, no, no, tú no tienes no. Hay que ir a Caimanera a hacer esa obra. Ay, qué tan mágico él. El teatro lleno de niños, lleno de niños. Bueno, yo la canción del final no la pude cantar. Porque era una mezcla de tantas sensaciones y tantos recuerdos que yo canté ahí de niña y de pronto ver hacer una obra para los niños de mi pueblo que no llega prácticamente nada. Era un regalo tan grande que yo no podía hablar de la emoción. Y cuando terminó todos gritaban, Maite, Maite. Y yo decía, Dios mío, gracias. Esto es un regalo increíble. Te estás proponiendo sacarme las lágrimas. Te lo juro que no. Constantemente y eso no puede ser. Te lo juro que no. Debe ser por eso que siempre me dan personajes así. Bueno, bueno, bueno. Si tuvieras que compartir escenas con alguien con quien no te llevas bien, no por ti, porque tú eres un amor. Bueno, también tengo mis chispas y mis diablos. Sí, también, claro. No, y cuando te pinchan te encuentran. Y sangre sueltas, sí. Pero, si tuvieras que hacer una escena con una actriz o con un actor que no se soportan, que han tenido problemas, ¿te ha ocurrido? No. Sí me ha ocurrido que he tenido que grabar escenas con actores que nunca nos hemos visto cara a cara. Pero no. Si tuvieras que pasar por esta situación, ¿cómo lo resolverías? Yo pienso que es uno de los riesgos en esta profesión. Ajá. Pero ser profesional no tiene nada que ver con lo que tú seas en lo personal. Exactamente. Y ser profesional es, vamos a pasar letras, con todo el respeto, incluso con mayor respeto, como si no nos lleváramos bien. Podemos pasar letras, podemos ensayar, tienes tiempo para pasar letras, con toda la humildad del mundo. No porque lo diga, es porque funcionó de esa manera. No me ha pasado, pero con todo el respeto del mundo. Así es. Ahora, si a la hora de grabar, porque sí me ha pasado, sí me ha pasado en el teatro. Sí me pasó en el teatro. Y fíjate cómo reaccioné. Es una cosa... Es que... Es que... La vida es eso. Estábamos haciendo una obra infantil. Ajá. Y yo hacía un personaje que supuestamente era el hada mala, la bruja mala. Y otro personaje me quitaba la varita mágica. Y yo delante, la otra actriz parada detrás, con la varita mágica, me hacía ¡crac! Y cada vez que hacía así, yo tenía que hacer algo diferente. Y cada vez que hacía con... Yo no la veía, pero con la voz hacía algo específico. No recuerdo. ¡Tran! O ¡tratatán! No sé. Algo hacía. Y cada vez que hacía con la varita, yo tenía que hacer algo. Y en un ensayo se excedió. Y era ¡tras! ¡tras! Y no salía. Y dije, ¡mi vida! ¡Termina! ¡Termina ya! Y le abrí los ojos así, a Eduardo Emil, suficiente. Terminó. Terminó. Sin lugar a dudas. Claro, claro. Porque... Y... ¿Se llevaban mal? No éramos... No, no, no. Teníamos una... No nos llevamos mal. Pero en ese momento habían algunas cosas que estaban un poco... Retorcidas. Retorcidas. Y la vida está llena de matices. Pero después conversamos... Claro. Porque además nos queremos mucho. Claro. Es la otra parte de la historia. Nos adoramos. Te das cuenta. Que la vida está llena de matices. Pues... Y si tuvieran que decirte... Van a confluir juntas esas dos actrices. Y... Tú serías capaz de decir, yo no voy a trabajar porque trabaja ella. Primero muerta. O esa actriz no puede coincidir conmigo. O ese actor no puede coincidir conmigo. Para nada. Así sea. Jamás. Excelente. Yo he llegado incluso a rodajes donde he hecho la esposa de X actor y nunca lo he visto hasta el día de la grabación. Qué complicado es eso, ¿verdad? Es muy difícil. Muy difícil. ¿Cuántos temores? ¿Cuánta vergüenza? Porque incluso a veces los actores tienen más temores que nosotras. Sí. Es increíble. Somos más decidibles. Exactamente. Pero... Yo jamás diría yo... Todo lo que venga hacia mí, yo lo asumo con amor y paciencia. Así se habla. Así se habla. Nosotras a veces... ¿No te has sorprendido tratando de... En medio del nerviosismo en una escena complicada con un actor, con un hombre? ¿No te has sorprendido? Tranquilo, todo va a salir bien. Tengo anécdotas de eso. Cuéntanos, cuéntanos, por ejemplo, ¿en qué novela? Cuando dice Vidas Cruzadas. Ajá. ¿Qué pasó? Atentos amigos, Vidas Cruzadas, cuéntenme si la han estado viendo, si la han visto. El actor que hacía mi marido... Ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, no me acuerdo ahora... Discúlpame. Ahora mismo no me viene el nombre, pero el actor... Empezando a la telenovela, el actor que hacía mi esposo, el padre de mi hija, muere. Y el actor era... ¿Era Saúl? ¡Saúl! ¡Saúl, un beso grande! ¡Saúl! Y Saúl es tan... ¡Es un amor! ¡Es un amor! Tan adorable y tan penoso que las escenas que era mi esposo, que tenía que besarme, Saúl me huía y yo lo abrazaba y le decía, no te vas a escapar. Y los besitos con Saúl eran así. Y era un... Él se moría. Se moría. Y si me besaba, no me miraba. Y los besitos no pasaban de esto porque era muy respetuoso. Cuando vienen las escenas con Salomón, con Roberto Salomón era todo lo contrario. La que huía entonces era yo. Y era muy simpático. Muy simpático. Pero son muy complicadas esas escenas que la gente piensa que es fácil. No lo es. Son muy difíciles, la verdad. Son muy difíciles. Y uno se pone muy nervioso y suda y... Exacto. Y son los olores... Estás... Tu privacidad la estás bloqueando con otra persona más que no conoces. Exactamente. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué significa para ti la palabra libertad? Lo voy a llevar a sexo femenino. Para mí la libertad es realización personal e independencia absoluta. Me encanta. Suficiente. ¿Y dónde crees que comienza la libertad? Desde que empiezas a trabajar en ser independiente. ¿Y dónde más? Desde tu mente también. Claro. Desde tu mente está toda la libertad. Es increíble. La mente es capaz de lograr todo lo que quieras. Exactamente. Exactamente. Seguimos. No te he llevado tan mal. No, para nada. Así me siento como en casa. Me tienes hasta sudando del nerviosismo. Y si pudieras cambiar un día con alguien, ¿con quién lo cambiarías? Con Meryl Streep. ¡Oh! Niña, pero que ambiciosa eres. Con Meryl Streep. Quiero saber cómo es un día de su vida. Es una salvaje, porque no tenemos manera de llamarle de otra forma. No hay otra. Es increíble. Y además dicen que es una excelente persona. ¿Te das cuenta? Dicen que es una excelente... Bueno, dicen todos los medios de prensa, las personas cercanas a ella que han dado entrevistas hablando sobre ella, dicen que es una excelente persona. Y yo considero que hay un factor humano importante en los actores y es la humanidad. Si tú no eres generoso, no te puedes conectar con el otro. Exactamente. Exactamente. Tienes que dejar de ser... Esto lo aprendí con Stephen Bailey en un taller de Sanford Meisner. Es maravilloso su taller. Usted tiene que ser generoso con el otro. Cuando dejas de ser importante tú y te fijas de verdad en el otro, aflora en ti toda la magia. Es increíble. Eso de conectarnos, de mirarnos a la hora de hacer las escenas, de escuchar. Que eso no todos los actores pueden hacerlo. Por lo menos a mí... He tenido experiencias en las que me ha costado conectarme con el otro. Sí. Y he tenido como que hacer que miro pero no miro. Sí, eso es complicado. Es complicado. Es complicado porque también depende de los egos. Ese es el problema. De las energías y a veces en la vida tenemos que el agua, el ego a veces es nuestro peor enemigo. Cuando nos desprendemos del ego y somos bondadosos, generosos y humildes para incluso asumir un personaje que viene a ti, que no eres tú. Tienes que ser humilde para asumir ese personaje que va a llegar, que se cuele en ti. Porque nosotros le prestamos el estuche, el envase a los personajes. Exacto. Bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Cualidades que más valoras en las otras personas. La sinceridad. Que te muestres tal y como eres. En todas las circunstancias de la vida, tal y como eres. No somos perfectos. ¿Te tomarías algo, amigos que están ahí, de la familia cubana, viendo sin filtros? Este sin filtros. ¿Te tomarías algo específico ahora? Cuba. Cuba. Cubano. Calor. Ay, una cerveza fría. ¿Y qué tú haces si yo te traigo la cerveza? Te la tomas, ¿verdad? No, pero es verdad. Pero claro que sí. Porque nosotros tenemos a unos amigos de Pasillo Bar. Me encanta ese lugar. Me encanta ese lugar. Ah, bueno, pues mira. Me encanta ese lugar. Es uno de los patrocinadores, con el micrófono aquí. Es uno de los patrocinadores de nuestros encuentros. que esto ya lo sabías, esto ya lo sabías. Te hacen el envío de esta merienda riquísima, que no sé si lo vas a probar ahora. No, ahora no. Bueno, lo ponemos para aquí. Y además, Pasillo Bar, que son tan complacientes. Supieron. Qué lugar tan bonito. Me encanta Pasillo Bar. A ti también, ¿eh? Y te voy a traer la cervecita. Ay, pero yo me la voy a tomar con un encanto divino. Bueno, pues claro que sí. Dale las gracias. En lo que yo voy, a Pasillo Bar. Espere, espere, espere. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pasillo Bar. Voy a disfrutar de su cerveza fría. Hay un calor aquí en La Habana. Muchísimas gracias. Sin filtros en tu programa. Ven, ven. La gran familia cubana. Sin filtros en tu programa. Mira. No te vayas del canal que esto está bueno. Sin filtros en tu programa. Suscríbete. Dale a la campanita. Sin filtros en tu programa. Dale, ven, dale, ven. Conectame. Sin filtros en tu programa. Tu programa. Tu programa. Tu programa. Tu programa. Tu programa. Bueno, mira, Pasillo. Con su gentileza. Muchas gracias. Estás fría Esas copas no son de cerveza Pero nosotros los cubanos tomamos en cualquier copa Y vamos a darnos un gustico Yo no puedo abrirlas Porque tengo uñas puestas Pero para eso está nuestro caballero Pero para eso hay un caballero aquí Que va a tener el placer Mírame a los ojos Que va a tener el placer de abrirme la cerveza Gracias mi sol, eres un sol Qué bueno es tener gente linda Alrededor de uno De verdad Es encantador tener gente linda Alrededor de uno Vamos a brindar con la izquierda Que está cerca del corazón Para que se repita Y mirándonos a los ojos Estos ojos Salud Y bueno vamos a hacer un brindis Sin filtro y por la familia cubana Y por el pasillo Por tanta amabilidad Qué rica, qué rica Bueno refrescate Porque lo que viene es candela ¿Eres una mujer de mar O de tierra? De las dos De las dos Nací en un pueblo de mar Me apasiona el mar En el verano me quedaba sin pelos Porque el sol me quemaba Y el agua de sal Todos los días iba a la playa Todos los días de 3 a 6 de la tarde Todos los días iba a la playa Ay qué rico Y soy de monte Porque tú me llevas al monte Y yo me siento como un pajarito libre Amo las dos cosas Qué rico Qué maravilla La mujer naturaleza Ay sí El mejor momento de tu vida O uno de los mejores momentos de tu vida Cuando me dijeron que había probado Las pruebas de lisa Y que iba a entrar a estudiar Qué maravilla ¿Verdad? Conseguirlo con tu esfuerzo Con mi esfuerzo Con el apoyo de todo De tu familia De tu madre De todas mis personas queridas Qué lindo Principal rasgo de tu carácter Maite Yo creo que es la cordialidad Sí Yo llevo a cualquier lugar Y bueno Empezando Bueno Eso ya lo diré en otro momento Pero yo creo que la cordialidad Yo soy adaptable con cualquier tipo de persona Cualquier tipo de lugar Muy fácil Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque te permite además En nuestro trabajo Lidiar muy bien Con cualquier circunstancia Y cualquier situación Y con cualquier personaje Y con cualquier persona Y con cualquier persona Lema de vida Dios no te pone una cruz Que no seas capaz de soportar ¿Por qué lo dices? Porque he pasado muchas cosas A mis 39 años Desencomplidos Muchos golpes duros de la vida Y he dicho Dios mío Tú eres sabio Y esto también va a pasar Y también va a sanar Y un día me sentaré A reírme De lo que sucedió Y así es Ha sacado las lecciones ¿Verdad? ¿Te harías Algunas cirugías? Bueno Si son necesarias Si me las haría ¿Puedo confesar otra cosa aquí? Ay pero claro Si estamos Estamos hábiles Por escuchar tu confesión Este programa Me ha sacado la vida Ya no me va a quedar nada Para otros momentos Pero yo en el 2012 Perdí Más de 40 libras De peso ¿Sí? Y era muy 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 gorda Y los senos me llegaban casi acá Hasta falta de aire Me daba con solo 27 años Y perdí mucho peso Y me tuve que hacer una cirugía No siliconas ni nada Una cirugía de estética Que además quedó muy bien Pero si Si fue por obligación Por necesidad Y más en esta carrera Pero de ahí en fuera Estoy divina como soy Ah por casualidad Eso tiene que ver con el que Estabas muerta como yo Exactamente Ay te lo presenté a uno Exactamente Ah esa primera vez Que casi estabas muerta como yo Casi estaba muerta como yo Es decir que estaba pasada de bueno ¿Tienes algún libro favorito? Cien años de soledad El que yo creo que es Es que no Es que Gabriel García Márquez Es un Es un hombre Es un escritor Clásico ya Es recurrente Entre los actores Es que Yo no diría que entre los actores Yo diría Entre todo el mundo Todo el mundo Es a nivel universal Exacto Hay quienes hablan también de De El amor en los tiempos del cólera En fin Y me gusta también mucho El ensayo sobre la ceguera De José Saramago No sé si lo has leído Es hermoso Porque visualizo toda esta pandemia Y todo lo que está pasando en el mundo Lleva una cosa Es como premonición Es increíble Es una premonición A mí me pasa Me pasa con todo esto que está pasando Me revuelca al libro Don de la naturaleza que te gustaría tener Maite El don de volar Yo soy muy familiar Y una de las cosas que más me A veces me golpean Es que Tengo un hermano en Guantánamo Tengo un hermano en Bahamas Por ejemplo Hace dos días Cumplí años Y yo hubiese querido tenerlos así A los tres Para abrazarlos Si yo hubiese sido un pajarito Y te hubiese sacado un tiemposito para cada uno Pero bueno Pero bueno Ya algún día Claro que sí Palabra favorita Amistad Es familia Familia Y la palabra Es que familia encierra Mira a ver También te digo Dijiste amistad Tiene que ver Tienen que ver Porque los amigos Son Los verdaderos amigos Son la familia Que tú eliges La familia La que te toca por sangre Exacto No la eliges Los amigos Los amigos sí Seguimos, seguimos Y la palabra que no soportas Descarada Para mí no hay mayor ofensa Que esa Porque descarada Encierra tantas cosas Que para mí es la peor ofensa del mundo No me gusta esa palabra Descarada Es que además suena fea Suena fea Descarada Y si es cuando te la dicen así Incluso ni jugando ¿Qué descarada tú eres? Yo me Te trancas Sí ¿Has tenido alguna Será por alguna asociación negativa con eso? ¿Algún evento que tuviste en tu vida? No No lo tengo registrado Pero quizás No lo sé No lo recuerdo Puede ser Pero no me gusta Incluso un viaje Mi mamá me lo dijo Y le dije ¿Sabes qué mami? Esa palabra no me gusta Porque encierra tantas cosas Sí, no Y si te la mencionan Como suelen mencionarla Algunas personas que escucho Que dicen Tan descarada como es Exacto Es muy despectivo Y eso Y el que no te conoce Y está cerca puede decir ¿A qué se refiere? A qué se refiere Exactamente Así es Para mí es una palabra muy fuerte ¿Qué es lo más raro que has hecho en toda tu vida? Lo más raro que he hecho en toda mi vida Sí O lo más raro que haces Ella no hace nada raro Porque todo es nada raro que he hecho en toda mi vida No, no, no sé Cuando estoy sola Soy fanática A tomarme fotos De todos los ángulos De todas las medidas Busco la cámara Donde lo puedo poner Mi mamá decía Mi mamá decía Que yo debía andar con un espejo aquí Caminando aquí con un espejo Porque me encantan los espejos Me encantan las fotos Me encantan Los que me conocen Saben Tengo una amiga que dice Tú siempre casas tu mejor ángulo Me encanta Y a veces en la casa Me pongo a tomarme fotos A cambiarme ropa Eso tiene que Algún tornillo Bueno, eso tiene muchas explicaciones Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Que yo creo que todas padecemos de ese mal Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Hemos cortado amigos Porque se acabó la batería Y esto es sin filtros Y decimos absolutamente la verdad Se acabó la batería de la cámara Y me he quedado así como que Con esta cervecita sabrosita Y con este diálogo que tenemos con Maite Que ustedes están viendo Que fluye tan bien Pues le iba a hacer una pregunta Y por eso le preguntaba caminando ¿En qué nos quedamos? Y Maite tampoco me supo responder Porque está como que mareada No tanto ¿Tú eres supersticiosa? No, para nada Yo creo en las señales Pero supersticiosa no ¿Y por ejemplo ¿Qué señales tú has tenido en la vida? En los sueños ¿De verdad sueños? En los sueños ¿Y se te han cumplido de alguna manera? ¿Sabes? ¿Sabes una anécdota? Ahora que dices eso Antes de hacer vidas cruzadas Yo me levanto Se lo juro por mi madre santa Me levanto una mañana Y estoy en la cama Y digo Ahora va a venir un personaje Protagónico en mi vida Les juro por mi madre Heike me llamó el mismo día Y me dijo Pasa Te lo juro Pasa por la casa productora Que le queremos verte Yo no conocí a Heike Personalmente Después la recordé Que estudiábamos juntas en Elisa Y cuando la veo Estamos hablando De personas Digo No, claro Yo lo hago Bueno Me dice Es el protagónico Y me quedé así Dije No puede ser Luz para tu espíritu Luz para mi espíritu Fue así mismo Como se lo digo Así mismo Que maravilla Pero que bien Mi amor Que bueno eso ¿Y alguna otra señal Maite? A veces Yo soy libra Y soy muy Soy muy indecisa Yo puedo salir Hacia la derecha Y después digo No, voy por la izquierda Y me devuelvo de la izquierda Y cojo para la derecha Para que tengan idea Y a veces me levanto Y digo Hoy voy a coger por aquí Y me voy a encontrar A alguien específico Y me pasa También tiene que ver Con el universo Y eso tiene otras cosas Exacto Pero me pasa igual Entonces tú Crees también En ángeles En arcángeles En señales Y esas cosas En todos A veces he estado Solo en mi casa Y Mi madre es muerta Y cuando sueño con ella Es que algo malo viene No falla Y a veces he estado En mi casa En la cocina sola Y he sentido Que detrás Tengo a alguien ¿Verdad? Sí Muchas veces me ha pasado Y me he mirado Y he dicho Bueno si eres bueno Quédate Y si eres malo Vete por donde viniste Pero siempre tengo La sensación Que hay buenas energías Y buenas Yo soy fanática De poner flores Y las flores en mi casa Me pueden durar Cuatro, cinco, seis días Y digo Esa es la buena energía Que hay en mi casa Sí cuando se marchitan pronto Dicen que hay mala energía Me ha pasado Con personas que me han visitado Y entonces las flores Hacen así Dios mío Pero que Dios les limpia La mala energía que traen Me ha pasado O que se bañen con agua de sal Porque Y ahora yo te voy a hacer Me ha pasado ¿Te ha pasado? ¿Y qué has hecho? Nada He botado y ya He seguido Bueno ¿Y qué tú crees Si yo ahora te regalo Es el oráculo de los ángeles? Y todos son consejos hermosos Porque a mí las predicciones negativas Sabes que me dan un poco de temor Y nunca se las haría a nadie Ya las limpié Antes de que tú llegaras Y repite tu nombre tres veces Completo Sí, tu nombre Pero me vas a pasado, presente y futuro ¿Eso es lo que quieres? Sí Ya, vamos ¿Hay otra cosa también? No No Si sale alguna Es como un regalo de los ángeles Pero eso es voluntariamente Sin provocarlo Pasado, presente y futuro Pasado, presente y futuro Avísame cuando repito mi nombre Ya ¿Completo? Ya Maite Galván Cueto Tres veces Maite Galván Cueto Maite Galván Cueto Bien Entonces elige pasado Pasado Muy bien Cuidado, no se mojen Presente Concéntrate Concéntrate Presente Espera que ya veo el futuro Y el futuro Pasado, presente y futuro Bien Ahora tú misma Pasado Presente y futuro Presente y futuro Enséñala Y léela Pasado Echa raíces Si descuidas tu cuerpo Y el mundo físico Te alejas de tus raíces Aunque estar en las nubes Resulte muy placentero Tu atención Y tu trabajo Son necesarios en la tierra Te ayudamos a hallar El equilibrio Entre lo espiritual Y lo material Para que puedas gozar De una vida plena En la tierra ¿Tiene que ver eso Con tu pasado? Claro Presente mi amor Confía Seguir adelante No implica Necesariamente Confiar en uno mismo Confiar en Dios Es suficiente Lo que estábamos hablando ahorita Además debes saber Que Dios está siempre De tu parte Y actúa a través de ti Apóyate en nosotros Si estás falto de confianza Y restituiremos tu ánimo Y tu fe Lo estábamos hablando Ahorita mismo Presente Más presente No podía haber sido Y el futuro Oh, dulces sueños Sueña despierto Sueña despierto Cuanto más lo hagas Más fácil Te resultará recibir Y oír nuestros mensajes Relájate Y deja fluir Tus pensamientos Sin dirigirlos Simplemente Obsérvalos Como si de una película Se tratara Deja que las ideas Y los pensamientos Fluyan Con libertad De ello Surgirá Surgirá La creatividad Dime Exactamente Todo lo que hemos estado hablando ¿Ves? Es una conexión Fíjate que me eriza Y todo Exactamente Todo lo que hemos estado hablando Así es Así es Nada Son mensajes de ángeles De arcángeles Que tienen que ver con Dios Con las buenas vibras Con el universo maravilloso Que nos rodea Si quieres tirarle fotos Sí, por favor Pero no tengo No, no, no Yo te las voy a separar aquí Para que le tires fotos Ya las puedes tocar Porque de hecho Las tocaste Yo luego las limpio de nuevo Vamos a seguir con las preguntas Miren que lindos Esos ángeles Esos consejos de ángeles Esto ha sido hoy Un regalo Pero así De cosas De sorpresas Bueno pues me alegra ¿A qué le temes profundamente? A perder a uno de mis hermanos O mis sobrinos Antes que yo Eso no creo que lo pueda soportar Bueno pues Cancélalo, cancélalo, cancélalo Sí Cancelado, cancelado, cancelado Eso no va a pasar No va a pasar Y van a estar perfectamente saludables Y estamos llegando A una última pregunta Que son tres ¿Tres en uno? Tres en una Una Profesión que te habría gustado Ejercer además de esta Cantante Dos ¿Cuánto tiene de importancia para ti el sexo? Taratatán Las preguntas aquí son Pienso que Uno se va a conocer En la pareja uno se va conociendo con el tiempo Pero la primera Impresión Es súper importante Y de ahí lo que viene Es el sexo Porque tú vas conociéndola Sus defectos Sus virtudes Sus gustos Después con el tiempo Entonces para mí el sexo Es tan importante Como el primer flechazo Si no hay química en el primer beso Ni lo intentes Que no funciona Y del uno al diez ¿Qué importancia tiene el sexo para ti? El nueve y medio Nueve y medio Niña Yo soy Esto es sin filtros Yo soy muy sincera Así se hace El dos, el tres No, no Nueve y medio Exacto En otro medio se negocia Tú puedes llegar cansada De trabajar Pero eso te relaja Sí, sí Y mira que nosotros nos anotamos en los rodajes Sí Bien La otra pregunta ¿Qué significa para ti cubanía? Raíces Orígenes Café Tabaco Alcohol Abrazos Añoranzas La inmensidad Que tenemos los cubanos dentro Eso es cubanía Todo eso No sé Si te basta Como que no me basta Queso blanco Queso blanco Café Yo con esta energía Quiero que te despidas De la familia cubana Y de sin filtros Muchísimas gracias Por Tan Lindos regalos Nunca en mi vida Había tenido una entrevista como esta Con tanto tiempo Para hablar De cosas personales Que les he dejado Sin filtros Sin pensarlo Sin saberlo Han surgido de corazón Muchas gracias Por ver Por estar Por ser Porque nosotros existimos Porque existen ustedes Muchísimas gracias Michael Amelia Muchísimas gracias Mi amor Mírame una vez más a los ojos Ay Dios mío Gracias a ustedes Gracias miles Gracias a ti Por aceptar llegar hasta aquí Y llenar también Este espacio de sin filtros Con la familia cubana Conmigo Porque Siempre que termino De conversar así Con algún invitado Descubro Descubro como la familia cubana Lo hace también El ser humano Que hay Sin el filtro De las cámaras Sin el filtro De un personaje Sin el filtro De De la figura pública Sino al ser humano Que hay detrás De cada persona Y eso Me da una satisfacción Inmenso A mí también De verdad que sí A mí también Esto nos lo debíamos Sí Sí Estoy súper contenta Y nos despedimos Como siempre Deseándoles Mira Maite A ti A todos A todos Mucha abundancia Mucha salud Mucha prosperidad Muchísimas cosas buenas Y que los ángeles vengan Y nos complazcan Todos los sueños Todos los sueños Así mismo Amigos Nos vemos en un próximo sin filtro Gracias familia cubana Un beso